ahora si nos encontramos a carlos aquí en su pueblo y nos trajo una comidita que fue el que no alcanzamos a llegar a su casa pero mira nos trajo una carnita de puerco y una yuca muchas gracias carlos muchas gracias a ti y a tu esposa bueno ahí vamos llegando vamos llegando pues virginia muy bien vamos bien gracias a dios tarde pero seguro bueno pues ya estamos llegando aquí la gente ya nos espera aquí los fans que una gran pena que tenemos porque se nos hizo tarde por el tráfico mil disculpas ya estamos aquí ya por aquí están tenemos a la gente ya saludos llegamos dios donde está la entrada aquí buenas noches buenas noches aquí reportándome para ustedes pues que les cuento miren no voy manejando irresponsablemente que ya logré figurar una manera de poner el bracket bueno déjenme les cuento por aquí algo que quiero decirles me siento bien este bien feliz nos recibieron super super nice bien acá bien chingón como yo digo no yo 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 no me esperaba eso yo sabía que iba a haber bastantita gente pero no sabía que iba a haber bastante seguidores de waldys míos bueno fue algo increíble si ustedes estaban ahí ustedes supieron cómo cómo se puso primero que nada pues disculpas que llegamos un poco tarde pero seguro bueno nosotros no podemos manejar lo que pase la carretera más que cuidarnos y llegar al destino verdad con nuestras familias y tener y ser y ser este cuidadoso verdad para detrás del volante también así es que pues llegamos dos horas tarde de lo que teníamos pronosticado la pasamos bien bien disculpen me hubiera gustado la verdad yo de mi parte quedar más tiempo con ustedes ahí compartir tenía muchas preguntas de muchos seguidores no podía contestarle acá todo porque tenía muchos preguntándome al mismo tiempo un poquito traté de ayudarle a todos me apoyaron con compra de playeras de gorras del evento lo que me faltó es traer más suéteres más suéteres eso fue lo que me faltó está hablando con waldys y creo que vamos a hacer si dios quiere nos permite vamos a hacer este evento anual anual si dios quiere el otro año no sé en qué fecha si se puede la misma de venir tal vez voy a buscar otro lugar más grande diferente para que quepan todos juntos y no revueltos como como estaba para organizarnos bien hacer una una como se dice una comida que todos traigan y poner mesas y y traer comida de todas partes de tu país y compartir todos un tipo picnic no algo diferente esto fue el principio y ahora ya tengo una mejor idea que hay más apoyo de uno de hispano latino hispano dependiendo de donde sea pero si es lo que le he tardado con waldys y digo que vamos a hacer eso y hacer algo light el otro día de afro pero bueno eso ya lo vamos a decir por más detalle en otro video pero si nos sigues para estar pendiente a lo que a lo que vamos a hacer este y pues bueno ya ahorita ya vamos para el airbnb que rentamos que nos tocó a una hora de aquí fíjense para el sur pero como ustedes saben alrededor del parque no hay no hay hoteles todo está 20 30 minutos por eso decidí mejor agarrar un airbnb porque es más económico más más este más espacioso más tranquilo y nuestro nuestro camarada alberto que le encanta cocinar este hay giovanni que nos le encanta pisarle al gym nuestro camarada camarada alberto que le encanta cocinar este nos va a hacer unos frijoles charros y mañana una pierna al horno como ven eh creo que las va a hacer al mismo tiempo las dos entonces este pues rentamos un airbnb que haya cocina así levantarse un cafecito un panecito tranquilos que también no crean eh que tenemos el el sketcho bien así apretado porque el parque está a una hora no 45 minutos es casi una hora ¿verdad? entonces ¿qué quiere decir eso? que hay que levantarnos como a las 6 y media ¿por qué? porque hay que estar acá en el parque a las a las 8 de nuestra parte eh porque a las 8 y media quedé con todos los demás así es que tenemos que estar esa hora ahí somos muchos en el airbnb si hay como 3 baños ¿no? de todo de todo modo digo porque para no conflictarnos y volver a la cabaña al airbnb de sábado para domingo y el domingo arrancamos vamos a estar haciendo mid and grips antes de las corridas más seguido para si tú nos miras en no sé en texas en colorado x para poder este convivir con todos lástima la verdad que si nos nos hubiera gustado convivir más acá voy a tratar de que en el otro meet and greet voy a planificar el ahora diferente para que todos asistan y más tiempo pues bueno los dejo y pues igual otra vez disculpas de nuestra parte que no pude compartir tanto tiempo con cada uno eh gracias por el apoyo igual a mí a mi familia al camarada waldy y a todos los que vinieron alrededor mío les agradezco bastante así es que los miro espero que les vaya gustando el video como lo voy haciendo bueno estamos estamos llegando 4x4 jeje aquí está la casa vamos a ver ahorita a ver cómo está por dentro parece si es 1990 y algo miren como les digo yo no tomo pero voy a ser excepcionalista que es carlos me trajo para probarlo porque mire ya le dio el baje cubano dice dice que es el más común que toman ron entonces lo voy a revolver con tanto con el coquito ok para que pegue bien con este a ver así así se puso hasta cafecito bueno gracias 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 uno más a la lista buenos días buenos días miren como vaneció se expectaba que iba a caer nieve yo la verdad ya no pensé que iba a haber nieve hasta el otro año bueno la poca que cae en en atlanta miren se va a poner sabroso hoy se va a poner cabrón no se va a poner chido chingón se va a poner miren cómo está despiértense plaza y así es como está aquí miren qué chulada yo no pensé que iba a caer tanta nieve yo dije no una bien poquito y anoche que llegamos no había absolutamente nada nomás estaba medio frío pero miren nomás el tiempo la verdad que si está loco está muy bonito no me lo esperaba muy bonito siempre es bien bonito cuando nieva miren nomás fresquecita la nieve ya me ando divirtiendo aquí más que dentro venimos 40 30 minutos no para echar una gasolinera bueno creo que ya nos están esperando esta es la segunda disculpa ahí vamos ahí vamos vinimos a echar gasolina si hay nieve no es nada para ti aquí para nosotros si a ver para aquellos también los que están en puerto rico en otros donde nunca cae nieve es un chingo de nieve aquí es donde aquí le queda su nombre al yeti el hombre de las nieves una chulada este es el pueblito de Chambrook este es donde según están los hoteles más cerca del parque está bien raro porque saliendo del Airbnb donde estamos quedándonos decía que la tienda más cercana eran 17 millas o 12 por ahí entonces yo me acuerdo que este pueblo estaba 6 minutos de nosotros yo no sé por qué me mandó para la otra tienda y no para acá a veces es bonito también de cuando no hay nieve y de aquí está otra tienda no entiendo por qué nos mandó para allá y todavía no llegamos no hombre este GPS ahora sí me volvió loco porque no se actualiza rápido yo no sé si sea por la nieve y y cada rato me hacía U-turn U-turn creo que por aquí está Ariel y otros 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 este participantes que dice que no sube la trailer traen su Jeep ahí yo lo que haría era bajar el Jeep primero para quitarle peso eso es lo que yo haría primero pero no sé si lo han bajado no sé porque no hemos llegado ahorita vamos a ver a ver si le podemos ayudar dice que estamos a dos minutos del parque uff se hace eterno la verdad por más que tratamos de coordinar se hace tarde ok estamos llegando estamos llegando estamos llegando estamos llegando ya ya a alguien se le quedó aplanado algo bien feo en el radio se oye bien feo la casa estaba derecha para allá como a 5 minutos si a lo mejor ellos están en la bajada que viene de la casa a lo mejor yo creo que es aquí a la derecha donde están y aquí están todos ya me estapa en la derecha una derecha me estapa ahí buenos días buenos días ya estamos listos bueno ellos nosotros ya no vamos a empezar a echarle bajarle el aire entra al tuyo Juan volvelo aquí es que aquí se va a flotar yo lo muevo ándale ándale les voy a enseñar ya hay un turio y aquí a la gente todos los jeeps que están bueno aquí está Cerecita los jeeps 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 Buenos días Buenos días ¿Cómo se llaman? Miguel ¿De dónde vienen? New Jersey Oh, andan cerquitas España ¿Cuántas horas? Bueno Ahí está El bad boy ¿Por qué tiene el hombre ahí? Buenos días ¿De dónde vienen? De Nueva York De Nueva York, ok ¿Ya bajaron el aire? Ya ahorita vamos a bajar Ok Bueno, nos vemos en el trail Buenos días ¿De dónde vienen? Oh, vienen juntos Buenos días ¿De dónde vienen? Buenos días Bien, bien ¿De dónde vienen? De New Jersey De New Jersey También vienen cerquitas Ok Bueno, nos vemos Buenos días ¿De dónde vienes? No, 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 señor Uh, bajando aire El cerecita Buenos días ¿Ya bajando aire? Sí, estoy ya, querido Ok, bueno Nos vemos Buenos días Buenos días Avengers ¿De dónde vienen? ¿De dónde viene? Ah, ok, Juan ¿Usted es el esposo de Donna? Ajá, sí Mucho gusto ¿Se bajó? Ah, mucho gusto Hola, Javier Nos vemos Está bien frío ¿Usted qué? ¿Usted le puso de Donna? Sí Allá está mi jeep Sí, ya miré Está bonito el jeep Bueno Voy a seguir rebando Uy, está frío Este no hay nadie Yikes Buenos días ¿De dónde vienen? De Argentina ¿De dónde? A de Puerto Rico Ah, de Puerto Rico Ok De Orlando De Orlando Ok Uy Another Avengers Uh Buenos días ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Oh De Honduras De Honduras De Honduras De Honduras Ok, está bien Bueno, ahí nos vemos Uy Avengers Otro Avenger Buenos días Buenos días ¿De dónde nos acompaña? Ah, de Puerto Rico De Puerto Rico Ok Buenos días Buenos días De Jersey Ok De Jersey No Digo ustedes Porque dice Jersey flow Ajá Buenos días Bien ¿De dónde vienes? No se acuerda de mí No, pues sí Pero Alan Sí, dije Vino Tano Ese es el jeep de Alan Porque está todo abierto ¿Verdad que eso son todos? Jajaja Jajaja Aquí ¡Hel! ¡Hel crunch! Hola Sí Hola Mucho gusto Por ahí Doble Ramón Sí Ramón Doble Sí ¿Es usted? No, no Ah Jajaja Un sencrito Jajaja 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 Ya vamos a empezar a hacer A darle las cosas de la corrida Las camisas y las gorras Y los sweaters Ahí está que está por ahí Alberto Te van diciendo Voy a entregar las que eran las órdenes por chofer primero Bueno, yo hago las playeras, miren, estos son los ponis, ok? Las playeras no las tengo por nombre, me van diciendo el país. A ver, como ya tengo estas en la mano, ¿quien es X Lars? Miren, que chulada, miren, miren, el recuerdito, son edición limitada. ¿Faltó algo? ¿Qué faltó? La nieve. ¡Ah, sí! Valdi, nos equivocamos, miren, en lugar de esto, miren, tiene que haber sido nieve. ¡Es el nuevo! ¡X Lars! ¡El nuevo! ¿Otra X Lars? No. Ahí están todas las que se darán suerte. Sí, este es el primero para el chofer. ¡X Lars! Otra, comienzo otra vez, ok? ¿Alguien es small? ¿De pura casa allá? Nadie Con la mierda Ok, tengo LARCH Ok LARCH 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 Claro. No, no, no. Debe estar en revuelta. Ok, alguien me dijo Mediana. Aquí dice Eduardo. Eduardo Emilio. Eduardo Mediano. Mediano, la misa. Mediana. Aquí dice Ariel. Ariel XL. Juan Cabrera. Ariel XL. Es que son medianas. No, yo la llamo. Ariel Medium. Raúl Pérez. Raúl Pérez. Vamos a tener por ahí unas preguntas en estos días. Si nos quedan, vamos a dar una salida a los seguidores del canal de Waldi y de Afro Toys. Miguel. Miguel. Ok. XL en playera. XL. Alán. 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 ¿Qué tamaño eres? Mira. Mira, dentro de Baylo. Me pones estas acá dentro de ahí. Es que son small. Ahí, mira. Joseph. Joseph. David. Ya no lo tengo yo. Yo cargo la bolita atrás. Yo cargo la bolita. Yo cargo la bolita atrás. Ah, no, no, no. Ramón Dópez. hoy no sé dónde están Ramón 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 yo creo que ese es el de la EIA gracias no, no, espérame Denis no, no, espérame no, espérame no, espérame no, espérame no, espérame está frío, Waldir lo bueno es que la nieve empezó a las 4 y a las 1 ya se va, ¿verdad? no, espérame 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 o espérame hay un hermano no, espérame no, espérame no, espérame ¿Vamos a tomar? ¿Vamos a tomar? Es que creo que tiene que decidir que bajar el chip, pero primero. Porque con el chip no está matando el piso. Yo creo que es el primero y yo creo que es el primero. ¿Tiene el piso mediana? ¿Tiene el piso mediana? Mediana. Digo, ojalá toma de aquí por persona que aquí. ¿No? Claro. No, yo me imagino que yo con el poma. ¿Tiene el piso mediana? ¿Tiene el piso mediana? ¿Qué? ¿Qué me dices? Hay una tramaxilla. Pediana hay todavía? Oye, yo tengo aquí. ¿Cállate? Gracias. ¿Tiene el piso mediana? ¿Tiene el piso mediano? ¿Tiene el piso mediano? ¿Tiene el piso mediano? No, no. Eso es el mejor. Vamos a la telequimitaria. Ya, la verdad. Buenas tardes, usted. No, no, no. ¿Qué? ¿Qué? No, no, no. No, no. ¿No? ¿Qué es la barra? ¿Qué es la barra? No, esta es la barra. Baja la cupo. Ok, los coferes ya están todos, ahora sí. A los que quieren pasajeros una pedra a comprar, ya tengo, ya tengo. ¿Cuánto le ha pagado? 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 ¿Cuál es? El que yo venía y se le dice en el usuario que la marea se había quedado. ¿Te acuerdas que dije que ya no lo miré? Todavía tengo que ser la gente pero yo no sé que es su vida. Está chorado. Creo que todos lo sacamos rápido. Pero tiene que mandar la localización de ellos. ¿Alguien? ¿Él venía detrás de nosotros? ¿En unos trailers? No. ¿Se quedó acá? ¿Alguien? ¿Este es el contacto? Lo primero que tiene que hacer es que hay que llamarlo para que baje el kit del trailer. No puede seguir tratando de subir con el kit de pavo. No. El problema es que la insolidez es que la insolidez. ¿Pero no había nadie ahí? ¿Nosotros hubo una? ¿De la entrada? A lo mejor él se vino por la otra. A lo mejor él se vino por la otra. Tiene que mandar la localización. ¿Quién está con el contacto? No sé. Voy a tener que poner pausa porque... Bueno, no es live. Porque hay que buscar la dirección de alguien. Listo, ahí está. Acérquete. Dímelo. ¿Cómo estás? A ver, aquí estoy. ¿Qué nos tiene a ver? Muchas gracias por garantizar todo esto que está perfecto. Gracias. Hasta ahorita ha salido bien. Hasta ahora. Nos va a salir bien. Esto es de parte de todos los aventureros. Esto blanco que está cayendo no lo planificamos nosotros. Por eso les digo que se llama... ¿Cuál viene? Mira qué chulo de mi vida. ¡Eh, eh, eh! Nos cayeron bien eso hoy. Mira pa' allá. Mira pa' allá. Este... Este... Es que nosotros sabíamos... ¡Eh, eh, eh! Nosotros sabíamos lo que iba a cañar. Se quedaron callados. ¿Cuál? No, yo te invento el de ahí. Esa no... Esa no... Esa no... Corta, pero la vamos por ahí. Para que se acuerden de nosotros. ¿Tiene... ¿Quién es el canal de YouTube? Claro. No. Ok, la misma acá. Instagram. La misma que me digas aquí. Muchísimas gracias. No, eh... Dime de aquí a la gente de dónde los pueden encontrar. Estamos en Facebook, por los aventureros. En Facebook y en Instagram a los aventureros 1275. ¿Y de qué área son? ¿De qué estado? De Long Island, New York. Ándale, ok. Le digo, Walden, que vamos a hacer esto una vez al año. Y empezar a hacer la tradición. Venir acá. Muy bien. Si lo esperamos aquí siempre. Y a la otra va a ser mucho mejor. Muchas gracias, de verdad. Si a ver, nos vamos a poner un poquito asado. Esa. Nos vamos a recuperar. Vamos a ayudar, muchachos. Bueno, y ahorita vamos a ir a ayudarle a Ariel. Que viene por esta subida. Ya tiene un buen rato ahí parado. No pudo subir con su trailer y su camioneta. A él el Jeep y el lo mandó por aquí. No sé por qué. Pero es que hay varias entradas hacia el parque. Y sí, miren. Está bien, pero bien empinado. Y se está haciendo hielo la nieve. Por ahí como ven. Miren. Venimos como unos 10 a rescatar a Ariel ahorita. Vamos a ver cómo le hacemos para subir esa camioneta. Él ya bajó el Jeep, me comenta. Bueno, a ver, Ariel. El plan va a ser. Ni sabíamos. La casa donde nos estamos quedando nosotros es ahí. Y ahí es donde se va a quedar. Oiga, ¿qué vamos a hacer? Ahí van a dejarlo en la casa. Ok. Ahí la va a dejar la camioneta. El problema resuelto. Ya. Se quedó ahí su camioneta. Con su trailer. Vámonos. Vámonos. Ahí es donde nos estamos quedando nosotros. Ala, como ven. Me estoy muriendo de frío. Oíren. Uf. Estaba llenando el papel de todos los participantes. Crean que al hacer el evento no es fácil. Pero me gusta. Es un que ni que. Es administración. Como ven.